Distancia y cinemática del contacto Todos los puestos de FPO, contacto por la PRO A 4.000 yardas, 25 nudos y... A 2.000 yardas Fuente de FPO, solicito caer 30 grados más a babor Mantener velocidad, 16 nudos Desperado, cayendo a babor y realizando cinta Desperado, cayendo a babor y realizando cinta Desperado, cayendo a babor y realizando cinta Si continúes a apagar la fuerza de mi unidad, voy a defenderse Desperado, cayendo a babor No se vea nadie en el flir, distancia 1400 No contesto a warning 2 No contesto a warning 2, sin que en favor Warning 3 Warning 3 Una antena muy grande Abre el fuego, ahora Univ une Univ una Univ una Univ otra Si Mira Univ otra